Amigos muy buenas tardes Estamos transmitiendo vivo desde Valle de Banderas Calle electricista En donde pues reportaron Hace unos momentos una persona fallecida Una mujer que encontraron sin vida al interior de una vivienda Esto por la calle Nicolás Bravo En la planta alta de una finca En el cruce con electricistas En este lugar El informo que ya se encuentran los policías municipales En otras autoridades policíacas Se encuentra el elemento de la agencia de investigación criminal Así como también de la policía estatal preventiva Y de servicios periciales En aquella finca que les estoy mostrando Es donde encontraron a la persona fallecida Ya al interior se encuentra personal de servicios periciales Y están en espera de que llegue personal de servicios médico forense Para realizar los trabajos correspondientes En esta zona, en esta casa, en la planta alta Donde encontraron a una mujer sin vida Esta mujer Por la calle Nicolás Bravo En el cruce con electricistas En Valle de Banderas En esta zona, le comento Ahí arriba de esta casa Hay una mujer fallecida En donde ya están trabajando Las autoridades correspondientes En el caso de esta mujer Que lamentablemente Al arribar los familiares Pues ya la encontraron Fallecida La encontraron sin vida Sin signos vitales Estamos transmitiéndola en vivo Desde Valle de Banderas Y esto es lo único que le podemos transmitir Hasta el momento Una persona Una mujer Que perdió la vida Donde están tomando nota Los agentes De la policía estatal Así como también De la policía municipal Y de La agencia de investigación criminal Junto con Personales de servicios periciales De la Fiscalía General del Estado La policía facultada Para este tipo de casos Pues ya está realizando su trabajo Y están en espera De que llegue Servicios periciales Servicios médicos forense Para Pues hacer lo propio Y bajar El cuerpo sin vida De esta mujer De la mujer Que se encuentra Ahí En la planta alta De esta vivienda Una persona fallecida Es lo que reportaron Ya están las autoridades Y pues En unos momentos más Vamos a llevarle Una nota aparte Vamos a recabar Algunos datos Para llevarle La información completa De lo que ocurrió Aquí en este En este En esta cabecera municipal De Valle de Banderas Lo que es Valle de Banderas Aquí En la finca Marcada con el número 92 De la calle Nicolás Bravo En el cruce Con electricistas En la localidad En la localidad De Valle de Banderas Muy buenas tardes Esto ocurrió Hace aproximadamente Una hora De este Jueves 22 Y pues Lamentablemente Fue encontrada sin vida La persona El sexo Femenino Ahí en esta casa En un momento Les damos Más información Muy buenas tardes No Más información Más información Más información